¡Uno! ¡Crescendo! Vuelan notas de parte de la Alianza Azul y la Alianza Roja en este periodo autónomo del match número 5 del regional Monterrey 2024. Y comienza la parte teleoperada de este match. 44.00 y 68.32 recogiendo notas de la media cancha 47.82 se prepara para disparar de parte de la Alianza Azul. Y esa nota está dentro del speaker para la Alianza Azul 44.00 anotando en ese amp para la Alianza Azul. 34.72 tratando de recoger una nota en media cancha mientras 44.00 y 47.82 son imparables. No dejan de anotar. Dentro de esa nota en el speaker para la Alianza Azul mientras 34.72 se prepara para disparar. Adentro de esa nota en el speaker de la Alianza Roja 59.59 en el amplificador para la Alianza Roja 47.82 anotando en ese speaker para la Alianza Azul. 59.59 en su Human Player Station recogiendo notas para la Alianza Roja mientras 47.82 y 44.00 yendo por más notas a su Human Player Station. Mucha acción ahí en media cancha. Un poco de defensa y algunos choques entre robots. Cerca estuvo esa nota de poder estar adentro. 59.59 preparándose para anotar. Dentro de esa nota en el amp de parte de la Alianza Roja. Cerca estuvo esa nota de entrar para la Alianza Azul cortesía de 47.82. Y adentro de esa nota por parte de 44.00. 30 segundos en el reloj. 34.72 se prepara para disparar. Empieza el endgame de este match. Dentro de esa nota de parte de la Alianza Azul cortesía de 44.00. Vuelan las notas por parte de los Human Players. Cerca estuvo de tener un spotline. 3, 2, 1. Con 41 puntos. Contra la Alianza Roja con 23 puntos. El 8 de la Alianza Azul cortesía de 44.00. 2, 2. Los hijos de 45.00. El 8 de la Alianza Azul cortesía de 45.00. Gracias.